¿Qué tal? Buenas tardes. Las tormentas han sido las grandes protagonistas durante todo este fin de semana. Pero esta tarde, en general, vamos a seguir hablando de tiempo también bastante complicado, con muchas nubes, especialmente en el sistema central e incluso en el sistema ibérico. En el resto pueden ver esas nubes que serán más intermitentes, pero también en esas zonas del norte y del centro se podrían producir algunas precipitaciones. Las temperaturas máximas van a ser bastante suaves, valores en torno a los 20 grados, por ejemplo, en Zamora capital, más bajitas al este de Castilla y León. Las imágenes del satélite Meteosat nos muestran esas nubes que están llegando y que especialmente están creciendo en muchas zonas, por ejemplo, de Aragón, de Castilla-La Mancha e incluso también aquí en Castilla y León. Esas nubes, poco a poco, durante las próximas horas, se van a ir reactivando y de nuevo volveremos a ver esos fenómenos tormentosos. Para la jornada de mañana seguimos hablando de bastante inestabilidad, con precipitaciones importantes al oeste de la provincia de León y también al este de la provincia de Zamora. En cuanto a las temperaturas mínimas, podrían rondar los 11 grados, por ejemplo, en León y serán un poquito más bajas en Soria con esos 9 grados de temperatura mínima. Importante destacar que las máximas se van a mantener muy parecidas en la jornada de mañana a las de hoy. Seguimos destacando el tiempo que vamos a tener en León, cielos muy cubiertos, especialmente al oeste, y las temperaturas van a rondar en torno a los 9-11 grados. Las máximas seguirán también bastante suaves, por ejemplo, en Astorga, esos valores máximos podrían subir hasta los 20 grados. Si nos vamos ahora a Palencia, aquí de nuevo seguimos hablando de nubes, especialmente en la zona norte y en el resto esas nubes podrían aparecer, pero esas precipitaciones serán menos débiles. Los valores mínimos en torno a los 7-6 grados y las máximas también en Palencia van a ser bastante bajas en torno a los 20 grados. Nos vamos ahora a Burgos, aquí intervalos de nubes que podrían dejar alguna precipitación, pero en general durante la jornada de mañana serán menos importantes que las de hoy. Las temperaturas mínimas, por ejemplo, en Burgos Capital podrían bajar a primeras horas hasta los 9 grados y las máximas alcanzarían los 18 grados. Nos vamos ahora a Soria, aquí seguimos hablando más de lo mismo, de muchas nubes, especialmente en zonas del sistema ibérico. Al oeste esas nubes también podrían aparecer, pero serán menos compactas. Las temperaturas mínimas serán bastante frías en zonas del norte, por ejemplo, en Vinuesa, esos valores mínimos podrían descender hasta los 7 grados y las máximas en general se van a mantener en torno a los 20 grados. Nos vamos ahora a Segovia, aquí tiempo también bastante estable, con alguna precipitación, pero en general será bastante débil y si se produce será especialmente por la tarde. Los valores mínimos en general se van a mantener en torno a los 8 o 9 grados y las máximas aquí también van a ser bastante suaves, ya que tan solo esperamos máximas, por ejemplo, de 20 grados en Santa María la Real de Nieva. Seguimos y nos vamos ahora a Ávila, aquí de nuevo tiempo bastante soleado, con alguna precipitación intermitente, pero en general serán bastante débiles, esas precipitaciones un poquito serán más importantes en zonas de montaña. Los valores mínimos en torno a los 8 o 9 grados, un poquito más bajas, por ejemplo, la localidad de Piedraíta con esos 5 grados y las máximas se van a mantener también muy parecidas al de resto de provincias. Nos vamos ahora hacia el oeste y destacamos el tiempo que vamos a tener en Salamanca, aquí muchas nubes, en el norte menos nubes, hacia el sur con alguna precipitación en general bastante débil. Las temperaturas mínimas se van a mantener a primeras horas en torno a los 10 o 9 grados y las máximas también aquí en Salamanca todavía continúan bastante bajas, por ejemplo, en Rijuelo, esos valores máximos tan solo subirían hasta los 16 grados. En Zamora, tiempo también bastante revuelto y complicado, especialmente al norte y en zonas del este y del sur podríamos ver algún intervalo de nube con precipitación bastante débil. Las temperaturas mínimas más altas, especialmente al sur, por ejemplo, en Fermoselle, esas mínimas podrían bajar hasta los 11 grados y las máximas también se van a mantener en torno a los 20 grados. Continuamos y nos vamos ahora a Valladolid. Aquí seguimos hablando de nubes y claros con precipitaciones que podrían ser intermitentes, eso quiere decir que no durante todo el día esas precipitaciones podrían caer, pero serán bastante escasas. En general, los valores mínimos se van a mantener en torno a los 10 o 9 grados y las máximas aquí en la provincia de Valladolid, por ejemplo, en Valladolid capital, podrían subir hasta los 21 grados. Seguimos haciendo ese avance para los próximos días. En general, el miércoles continuamos hablando de bastante inestabilidad en muchas zonas del norte, del este y también del sur. Eso sí, en zonas del oeste, tanto en la provincia de Zamora como en la provincia de Salamanca, veremos un poquito más el sol. En la jornada del miércoles los valores se van a mantener muy parecidos a los de hoy. En general, el jueves seguimos hablando también de precipitaciones, pero esta vez se van a mantener en zonas del norte y también del sistema ibérico. En el resto podría caer algo de precipitación, pero en general será bastante débil. Y en la jornada del viernes esas precipitaciones van a ser menos intensas y solamente podrían afectar a muchas zonas, por ejemplo, de León, Valencia y también en Burgos. En el mapa de España, en general, para la jornada de mañana, seguimos hablando de mucha nubosidad, nubes muy compactas, especialmente en toda la cornisa cantábrica, en Galicia, en nuestra comunidad, en Castilla y León. No se descarta que puedan producirse también algunas tormentas en zonas de la Comunidad de Madrid, incluso de Extremadura y Castilla-La Mancha. En el resto, intervalos de nubes con algo de precipitación en zonas del noreste, las temperaturas más bajitas, especialmente en zonas del Cantábrico. Como siempre, les queremos mostrar esas fotografías que ustedes nos envían a nuestro correo electrónico y también a Twitter. La primera fotografía nos la manda Alberto Pérez desde Rubí de Bracamonte, en Valladolid y podemos ver esos cielos cubiertos con esas nubes que durante todos estos días han dejado precipitaciones. La segunda fotografía nos la envía Tomás Villarroel desde Tejerina, en León y podemos ver esas nubes también, esas nubes de tormenta. Y por último, en Salamanca, esta foto de Dionisio Guadilla nos muestra que no en todas las zonas de Castilla y León tenemos esos cielos más cubiertos. Nosotros lo dejamos aquí. Hasta mañana.